¿Cuáles son esos errores que cometen los gerentes de ventas y que son tan peligrosos que pueden costarle el puesto? Vamos a hablar de este tema con Álvaro Arizmendi, que es el gerente de Vender Más Consultoría. Álvaro, inicialmente hablemos de ese error tan grave que es el que tiene que ver con el proceso de selección. ¿Qué nos cuentas al respecto? Juan, el proceso de selección de vendedores en muchas empresas es ven y no tenés por ahí una muchacha o un muchacho que nos pueda colaborar, que sea bien presentado, pero eso sí que sea bien honrado. Y ese es el proceso de selección. O muchas veces lo entrevista el gerente general y el gerente de ventas y ¿cómo te pareció? Bueno, yo lo vi bien. ¿Y vos? No, yo también. Y ese es el proceso de selección. Y esa es la persona que nos va a mover todo el inventario, todo lo que nos ha costado tener este inventario acá y en manos de esa persona. Yo llevo más de 20 años entrenando vendedores y no soy capaz de seleccionar un vendedor a ojo. Porque hay cosas que a ojo las podemos ver, pero hay cosas que definitivamente no. Lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que definir un perfil. Es decir, ¿cuál es el perfil de mi vendedor? Y ese perfil entonces se construye primero entendiendo cuál es la emoción que vendo. Porque hoy no vendemos productos ni servicios, sino que vendemos emociones. Y lo primero que tiene que tener este vendedor es que debe reflejar la emoción que yo vendo. Porque así le vendo al inconsciente de mi cliente. Yo no puedo llegar a contratar al vendedor para venderme equipos de gimnasia, una elíptica. Buenas, acá le tengo esta elíptica, esta elíptica. El cliente le dice, cómprela para usted. ¿Por qué no me está reflejando esa emoción de dinamismo que yo quiero tener cuando quiero comprar ese producto? Entonces la primera cosa es que refleje esa emoción. Lo segundo que tengo que analizar ahí es cuál es ese rol que desempeña, cuáles son esos horarios. Y entonces ya ahí me permite también analizar qué competencias necesito yo de este vendedor, qué habilidades necesito yo de este vendedor. Y en ese tema, entonces yo tengo que entender qué pruebas necesito hacerle para saber si cumple con lo que nosotros estamos buscando. Yo no le puedo pedir peras al olmo. Y si yo selecciono mal, entonces ya arrancó mal todo el proceso. Lo primero que hace a un buen vendedor son sus competencias. Y hay competencias para todo. Hay competencias para administrar, para gerenciar, para ser secretaria. Y hay competencias para vender. Álvaro, importante que nos hable sobre lo que tiene que ver con el entrenamiento. El entrenamiento se divide en dos fases. El entrenamiento en el producto y el entrenamiento en ventas. En muchas ocasiones me encuentro los vendedores que los llevan a una capacitación del producto. Y entonces llevan al superingeniero o a la persona que más sabe. Y entonces habla en un lenguaje que solo lo entiende él y los técnicos especializados. Y salen de allá y ¡ay! ¡Qué tipo para saber! ¡Sabe! Y cuando hacemos el examen de qué aprendieron, no saben nada. No saben traducirlo, llevarlo al lenguaje de papa y yuca de la necesidad del cliente. Hay que hacer esas capacitaciones del producto en el lenguaje del cliente. El vendedor debe ser ese puente entre el lenguaje técnico, experto y el lenguaje de papa y yuca de mi cliente. Y lo segundo es ese entrenamiento en ventas. Porque una cosa es saber del producto y otra cosa es saber vender el producto. Y ese es ese segundo error. Que no estamos entrenando ni en el producto ni en ventas. Cuando yo entreno en ventas, lo que estamos entrenando es en el proceso de ventas. Es decir, que sepa prospectar, que sepa buscar clientes, que sepa hacer telemercadeo, hacer llamadas, hacer videoconferencias. Hoy esto es supremamente importante. Que sepa entonces hacer ese acercamiento, esos pasos iniciales donde conozco el cliente y su necesidad. Donde le vendo al inconsciente de mi cliente. Que sepa cómo presentar los productos, cerrar la venta, manejar las objeciones y hacer la venta cruzada. Ese es ese entrenamiento en el proceso de ventas. Ese entrenamiento tiene que ser práctico. Cuando hacemos nosotros ese entrenamiento es teórico práctico. Es de aprender haciendo. Esa es la forma en la que aprendemos los adultos. La educación de los niños es la pedagogía. La educación de los adultos es la andragogía. La andragogía premia la experiencia. Nosotros como adultos aprendemos haciendo. Y esa es esa clave en ese paso de ese entrenamiento. ¿Y qué hay para decir, Álvaro, sobre lo que tiene que ver con saber medir? Hay gerentes de ventas que al finalizar el día están llamando a los puntos de venta. Venga, ¿cuánto vendimos hoy? Y entonces, ¿qué pasó? No, es que esto estuvo muy solo. O no, es que esto estuvo muy lleno. La primera medición que yo debo tener es cuánta gente ingresa a mi punto de venta. Si es que tengo un punto de venta. O cuántas llamadas de ventas hicimos o cuántas visitas de ventas hicimos. Esa es la primera medición que yo debo tener. Esa medición me va a permitir saber si mi problema es de ventas o es de mercadeo. Porque si yo puedo ser el mejor vendedor del mundo, pero si no llega nadie a la puerta, no hay nada. Quiere decir, entonces lo que tenemos que hacer es acciones de mercadeo para hacer que lleguen más a la puerta. O no, por el contrario, llegaron muchos a la puerta, pero el problema es de conversión. Es decir, de que llegue y compre y compre más. Entonces, ahí tengo que revisar mi equipo de ventas y mi proceso de ventas. Para analizar si es de competencias, si es de entrenamiento o si es de gestión. Debo medir también esa mezcla. Es decir, que me vendan de todo. No que me vendan solo un producto porque el negocio es la rotación. La rotación de todo el inventario. Lo otro que también tengo que medir es esos indicadores del proceso de ventas. Que haga una buena prospectación, que haga una buena venta telefónica, una buena solicitud de la cita. Que exploren la necesidad del cliente. Que presente los productos en forma óptima. Cierre la venta. Maneje las objeciones y haga venta cruzada. Ese es el proceso de venta. Si hace un mal proceso de venta, yo no puedo esperar un buen resultado. Entonces, lo que yo debo medir para que el resultado se dé es el proceso de ventas que está llevando a cabo mi equipo de vendedores. Y esto lo hago prestando atención cuando estoy con ellos. O enviando clientes incógnitos que me graben en video. Esto es muy importante. Nosotros hacemos esas grabaciones en video. Porque el video permite hacer la demostración. Y dice, mire, mire lo que sucedió. Si no hay la prueba, entonces, no, yo jefe, nunca, yo jamás, usted me ha visto. Ya con el video usted sí puede tener elementos para retroalimentar en forma óptima. Y saber, a ciencia cierta, si era de producto, si era del proceso de venta y qué parte de ese proceso de venta. Esas son esas mediciones que hay que tener. Al igual que la tasa de cierre. Cuántos clientes llegan, a cuántos le vendemos. Cuántos clientes atiende este vendedor, a cuántos le vende. Y mejorar esos indicadores. Son esas mediciones que tenemos que tener en cuenta. Y siempre nos han dicho que hay que tomar las decisiones de manera oportuna. ¿Por qué eso podría ser un error, Álvaro? Yo tengo que decidir. Tengo que decidir por mi equipo de ventas. Y tengo que tomar decisiones. Y esa es una tarea que tengo como gerente de ventas. Y una de esas decisiones puede ser o cambiar la persona o continuar con ella. Para yo saber si cambio la persona o si sigo con ella, lo primero que tengo que evaluar es, primero, sus competencias personales. Esta persona sí tiene las competencias que yo requiero. Lo segundo que voy a evaluar es su entrenamiento. A ver, esta persona cómo está en el producto, en el conocimiento del producto. Cómo está en su proceso de venta. Y lo tercero que voy a medir es la gestión. Entonces, cuántas llamadas está efectuando. Cuántos clientes atiende al día. Y a cuántos le vende, que es esa tasa de cierre. Otro aspecto clave a medir. Y ahí, entonces, yo ya decido si esta persona necesita fortalecer sus competencias. Entonces, necesito el apoyo de recursos humanos. Si es que tengo una persona de recursos humanos para que me ayude a fortalecer esas competencias. O si el asunto es del entrenamiento. Entonces, lo que tengo es que fortalecer el conocimiento en el producto. O el entrenamiento en ventas. O si lo que tengo es que monitorear la gestión. O si definitivamente debo cambiar a esa persona. Muy importante esto. Porque en ocasiones, cuando el gerente comercial o el gerente de ventas puede, no toma la decisión. Y ya después, cuando quiere, ya no puede tomar la decisión porque ya fue demasiado tarde. Entonces, la invitación. Ese, procrastinar. Matar los sueños, no saber motivar, son errores que hay que poner mucho cuidado porque le pueden costar el puesto al gerente de ventas. ¿Cierto, Álvaro? Hay gerentes de ventas que les llega el asesor feliz. Feliz, emocionado. Ay, jefe. Tuve una cita súper buena. No, casi no me la consigo. Pero vea, yo fui súper bien. Y así, así viniste el mes pasado. Y vea los resultados. Y esa es su motivación. Motivan es con zanahoria y garrote. Mis queridos amigos, una de las cosas que yo tengo que cuidar esencialmente es la motivación de mi equipo de venta. Un equipo feliz, un equipo motivado, un equipo que quiera salir siempre adelante. Que me tenga a mí como ese técnico que motiva y que impulsa. Que impulsa a ganar. Mantener esos ánimos arriba es una tarea esencial. Lo otro que tengo que tener cuidado es en los concursos. Por ejemplo, hay concursos que hacemos que ya sabemos quién se los gana. Y entonces de entrada el vendedor sabe, no, eso ya se lo gana a Bulano. Porque el concurso es al que más venda, no al que más crezca. El concurso debe ser es al que más crezca, no al que más venda. Quiere decir, si el señor vendía 100 millones y el otro señor vendía 20 millones, este señor este más vendió 120 millones y este otro señor vendió 40 millones. Este señor creció el 20%. Vendía 100, vendió a 120, creció el 20%. Este señor vendía 20, ahora vendió 40, creció el 100%. Es el que se ganó el concurso. Que tener cuidado con esos concursos porque a veces ahí ya nació muerto. O ponemos unas metas de venta que de entrada ya sabemos que son imposibles. Mata esa motivación. Hay que cuidar esa motivación de ese equipo de ventas. Y otro error tiene que ver con cambiar las reglas de juego. Y Álvaro nos lo va a explicar. Una de las promesas que tristemente me he encontrado que más se rompen y que acaban con los vendedores y alimentan a un competidor es cambiar las reglas del juego. Por ejemplo, es que el vendedor está ganando mucho. Entonces yo no quiero que gane tanto, entonces quitémosle el porcentaje de comisión. Bajémosle las normas de comisión para que gane menos. Hombre, eso es jugar sucio. No sea sucio. Hay que tener mucho cuidado con esta política. Porque me he encontrado empresas que han nacido y me dice cuando conozco al dueño, me dice no, es que yo trabajaba en tal empresa y me cambiaron las reglas del juego. Me jugaron sucio y me vine. Creé yo mismo el negocio. Puse yo mismo los clientes. Se llevó los clientes. Creó, les vendió un producto similar o el mismo. Y ahí se nos fue. Ahí creamos, alimentamos un competidor. Hay que tener mucho cuidado. Eso ofende. Y eso es una forma de jugar sucio con los vendedores. Si usted dijo, estas son las reglas, esas deben ser para todo el mundo. No para unos de una forma y para otros de otra. Hay que tener mucho cuidado porque también ahí entra en juego la pérdida de esa autoridad. Una cosa es tener el poder y otra cosa es tener la autoridad. Yo puedo tener el poder y no tener la autoridad. Hay que tener las dos cosas. El poder y la autoridad. Más importante es la autoridad. Y esto nos da esa autoridad. Y hay vendedores o equipos de ventas que venden y venden, pero no producen la rentabilidad esperada. Y Álvaro nos explica por qué esto hay que tenerlo en cuenta. Los negocios se crean con un único objetivo, dar utilidad. Los accionistas siempre esperan al finalizar el año que les den una utilidad en la proporción a lo que ha sido el tamaño de las ventas. Me he encontrado que muchos gerentes les ha costado el puesto porque arrancan a vender y venden cantidades, pero es que vender no es ganar. Yo puedo vender mucho y perder. O yo puedo vender mucho y no generar utilidad. Es el caso de una empresa que me encontré que aumentaron sus ventas en un 100% cuando llegaron los socios al final del año con toda la felicidad de esperar las utilidades y fueron las mismas que las del año anterior. Entonces dijeron, ¿y aquí qué pasó? O sea, aumentamos el desgaste, aumentamos los empleados, aumentamos todo y la utilidad fue la misma, ¿qué gracia es esto? Eso es lo que debemos tener siempre en cuenta en esa gerencia de ventas y en especial porque una parte esencial de la utilidad está en el precio y muchas veces las políticas que tenemos de descuento pues nos pueden ayudar a vender mucho, pero la utilidad se pierde. Y ahí es entonces donde esta parte número 7 de generar utilidad debe ser una preocupación esencial de los gerentes de ventas. Álvaro, muchísimas gracias por este tema tan interesante, tan trascendental que tiene que ver con la gasolina de las compañías que definitivamente son las ventas. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.